Gracias por permanecer en sintonía, continuamos con más informaciones. La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de las ONG, María González, ha declarado que hoy confía en que las medidas propuestas y que la inversión realizada por Brasil para mejorar el saneamiento, el riesgo en los Juegos Olímpicos sea bajo. La responsable de la Salud Pública de las ONG ha recalcado además que el Zika es una enfermedad leve y ha precisado que lo que es grave es la complicación de la microcefalia en los recién nacidos. Sobre el Zika, la galardonada ha precisado que en Brasil viven millones de personas y que en estos últimos meses en los que la epidemia está en marcha, ha habido millones de personas que han entrado y salido del país, de modo que no es que ahora con los Juegos Olímpicos haya un movimiento diferente. González ha recibido hoy en Aviles el premio Jamón de Plata Negra Grande Cobián que otorga la Asociación de Gastrónomos de Yumay en un acto con la presencia, entre otros, de la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserrín, y el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda. En más informaciones en materia regional, el director regional de Salud, Ruy Medina, informó que el único que puede remover de su cargo a la directora del Hospital de Carora es la máxima autoridad regional, esto por las presuntas acciones de trabajadores del centro asistencial, de anunciar una nueva directora. Medina afirmó que el sector salud de Lara es dependiente de la gobernación regional, por lo que aseguró que el único que puede designar un nuevo director a cualquier centro asistencial es el gobernador del estado. La situación que hoy leímos en un diario de circulación en el distrito Torre, en la ciudad de Carora, de que un grupo de trabajadores comandados por un sindicato, habían designado una comisión electoral para revocar a la doctora Emiliana Romero como directora del Hospital Pastor López Arriera de Carora. Yo le voy a permitir, me voy a permitir hacerle la siguiente sugerencia. Vamos a hacer cuerdos en nuestras actuaciones, vamos a realizar todas las cosas que tenemos que hacer en una forma lógica, en una forma normal y en una forma consona con el proceso democrático que vive en los momentos actuales, el sector salud como todo lo que depende de la gobernación del estado. No la designación de un director de cualquier centro de salud dentro del estado corresponde a una sola persona y es el ciudadano gobernador del estado que si ellos se olvidan es el doctor abogado Henry Falcón Fuente. Solamente él me envía la designación a la Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Salud cumple con los mecanismos administrativos para el funcionamiento del director nombrado. En consecuencia, no pueden elaborar, no está permitido, está fuera de la ley, no es lógico el hacer comisiones electorales, no está contemplado. Dichas declaraciones fueron ofrecidas en la proclamación y presentación de los precandidatos a diputados al Consejo Legislativo del Estado Lara. María Ángel Colmenares, Somos Noticias. En el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna se llevó a cabo el conversatorio denominado Mitos y Realidades, dirigido a un grupo de madres larenses. Durante la actividad denominada Mitos y Realidades, las madres pudieron aclarar dudas y asesorarse sobre la lactancia materna, conversatorio que encabezó Verónica Pifano, especialista en la materia. La actividad de esta tarde es un conversatorio, se llama Entre Mitos y Realidades, por lo general nos conseguimos con que hay muchísima información de las mamás que por generaciones se van transmitiendo, no puedes, no debes, y resulta ser que la lactancia es un momento maravilloso, donde se disfruta absolutamente todo, donde se puede comer por general, al menos que exista alguna alergia para la mamá, se puede comer todo, y pues que en esta situación donde a nivel mundial se viven situaciones de crisis económica, pues no hay duda de que es la mejor alternativa, siempre lo ha sido, pero ahora las mamás quizás se ven un poco forzadas a decidirse para amamantar, porque pues constituye un ahorro de comprar fórmulas, que en Venezuela no tenemos accesibilidad a una fórmula como lo era anteriormente, y que para nosotros ha constituido eso un beneficio, de que la mujer quizás se vea un poco forzada, pero cuando ya lo está haciendo, pues es la mejor decisión que puede tener. Por último invitó a las madres a conocer e indagar un poco más sobre el arte de amamantar a su bebé. Enrique Suárez, Somos Noticias. En materia internacional les informamos que la Beata Teresa de Calcuta será canonizada el próximo 4 de septiembre en una ceremonia que presidirá el Papa Francisco, y que se celebrará en la Plaza de San Pedro, confirmó hoy el Vaticano. La Santa Sede precisó que el rito de la canonización decretada por el pontífice el pasado 15 de marzo formará parte de los actos previstos ese día, además de la celebración de la misa. Teresa de Calcuta, fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad, será canonizada un día antes de que se cumplan los 19 años de su fallecimiento en esa ciudad india y durante el Año Santo Extraordinario de la Misericordia. El anuncio de la canonización de Teresa de Calcuta se produjo en marzo pasado después que la Iglesia Católica aprobara por unanimidad la curación extraordinaria de un hombre brasileño en 2008, que se encontraba en fase terminal por graves problemas cerebrales tras la intercesión de la futura santa. Con la aprobación por parte del Papa de ese segundo milagro requisito fundamental para la canonización, se puso fin a un proceso por el cual ya fue beatificado en 2003. Durante el pontificado de Juan Pablo II, que la definió como infatigable benefactora de la humanidad. La madre Teresa nació el 26 de agosto de 1910 y falleció en Calcuta, India, el 5 de septiembre de 1997. Y fue proclamada beata el 19 de octubre del 2003 en una ceremonia multitudinaria en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Yolimar León, Somos Noticias. Es momento de cumplir con una breve pausa comercial y ya regresamos con más informaciones. No se parten.